¡Hola, hola! ¿Cuánto tiempo? Bueno, realmente sé que ha pasado mucho tiempo en comunicarme con ustedes, pero bueno, estoy grabando varios videos a la vez, y hoy quiero mostrarles algo. Les quiero mostrar los diferentes bordados y en qué lo pueden usar. Aquí tengo una variedad de artículos, accesorios, bordados, todo esto es específicamente para cosas diferentes. Por eso es que me han preguntado mucho para qué se pueden usar las cosas que yo les estoy enseñando en el curso de bordado. Entonces, miren lo que tengo por aquí. Esta es una aplicación tipo corazón que tiene la bandera de México y que tiene la bandera de Venezuela. Yo los quise hacer para montarlos en una cartera, pero los dejé de mostrario antes de montarlos en la cartera para que ustedes vean. Miren, esta estrella que tengo aquí, yo la convertí en un broche. Y en este canal está el tutorial de cómo ser esa estrella. Aquí está una aplicación que es de un corazón con unas alas. Tengo por aquí una carterita que está bordada con la misma técnica que hice estos corazones. Fíjense que la carterita es una carterita de mano que se pueden meter cosas para salir, un clutch. Como les dice, en el curso de carteras bordadas está como se hace toda la cartera, incluyendo el bordado. También por aquí tenemos otra carterita de mano con un broche bordado y también tiene algunas cuerditas de su tache. Todo esto se hace en el primer nivel del curso de bordado. Yo les enseño cómo bordar estas partes básicas de pedrería. Por aquí tengo una tela que bordé con la técnica 2-1 o 4-2, que seguramente ustedes ya la conocen. También tengo por aquí unos aretes que bordé en el curso de joyería bordada. Por aquí tengo otros aretes. Están muy bellos. Estos me encantan. Bueno, en realidad todos tienen una cosa muy especial. Esto está en el curso de joyería bordada. Y las personas que hacen el curso de joyería bordada, pues aprenden a hacer joyería bordada solamente. Así como este collar. Así como estos aretes. Ahora, cuando ustedes entran al curso de bordado en pedrería alta costura, en los cuatro niveles, bueno, en el primer nivel ya ustedes pueden aprender a hacer este tipo de piezas bordadas, porque yo les doy la técnica de cómo hacer las piezas bordadas. Y luego ustedes ya las pueden aplicar a la joyería. Por ejemplo, miren esto. Esto es como una pulsera. Puede ser un puño, puede ser un cinturón. Esto está en el curso de joyería bordada. La clase número 10 ya terminando el curso, graduándose. Fíjense aquí en esta blusa cómo se puede bordar con las técnicas del primer nivel del curso de pedrería alta costura. Aquí en esta cartera también hay unas aplicaciones que yo les he enseñado en este canal también. Y bueno, estos arabescos los van a aprender en el curso de joyería, en el curso de carteras bordadas y en el curso de bordar en pedrería alta costura. Aquí está todo. Les estoy enseñando solamente las cosas que ustedes pueden aprender en el primer nivel del curso. Es un curso que es súper económico. Miren esta linda mascarilla. Les puse unas aplicacioncitas con encaje, unas aplicacioncitas de Guipiur que les bordé una pedrería. Ahora, tranquilamente lo he metido en la lavadora como tres veces y no le pasa nada. Aquí hay unos aretes muy lindos para novia que tienen tres aplicaciones bien rellenas de bordado. Y también tiene un poco de soutache. Aquí tenemos una cartera. Entonces, todas las cosas que ustedes van a aprender en el nivel 1 y 2 lo pueden usar en diferentes accesorios. Por ejemplo, como en esta cartera. Ahora, como en esta cartera que tiene un pedacito de encaje bordado. Esta carterita, todas las carteras que les he mostrado son las carteras que ustedes aprenden a hacer en el curso de carteras bordadas online. Para las personas que aún no me conocen, el curso online de bordado, pues tú puedes hacer las clases a la hora que tú quieras, los días que tú quieras. No tienes que esclavizarte específicamente a que yo les dé las clases en vivo. Por ejemplo, esta flor es un ejercicio que tienen que hacer en el curso de bordado en pedrería alta costura de primer nivel. Son simplemente tres técnicas aquí que yo estoy usando en esta flor. Pero ustedes van a aprender poco a poco, paso a paso, las cosas que tienen que saber específicamente para estas técnicas. Ahora les estoy mostrando un corazón de colores. Esto me lo bordó una chica que yo enseñé. Y la dejé trabajar con su imaginación y su este hermoso corazón con tul. Mejor dicho, sobre tul con el bordado Luneville francés. Esta aplicación que también les estoy mostrando también se hace en tul con bordado Luneville francés. Estas son dos aplicaciones que se pueden bordar en el tul y luego se pueden montar en una chaqueta o en un vestido o en una cartera. Son cosas que se pueden hacer específicamente para ciertas ocasiones. De repente yo no quiero poner una aplicación tan dura, sino una así más aguadita, más flexible en un vestido. Y entonces yo uso esa técnica, que es la de tercer nivel, en vez de usar la del primer nivel. Entonces son opciones que yo les doy en el curso para que ustedes puedan decidir qué van a hacer y en qué. Aquí les tengo una pequeña aplicación de un dragón que se bordó en tul con la técnica del bordado Luneville francés del tercer nivel. Uno puede tomar una tela de tul completa y convertirla en una tela muy costosa, por ejemplo, como esta aplicación del dragón. En realidad este, bueno, no es un dragón, es el ave fénix. Que se bordó sobre tul con la técnica del bordado Luneville francés. Y la tengo aquí de mostrario. Esto me lo hizo una alumna lleno de strass, de lingote de oro, de lentes huelas espejo, de unos materiales increíblemente preciosos, súper también costosos. Pero bueno, vale la pena porque esta es una pieza de joyería que se puede vender muy bien. Entonces cada vez que me dice para qué me sirve el curso y para qué me sirven las cosas que voy a aprender en el curso de bordado en pedrería alta costura. Bueno, estas son las cosas que ustedes pueden aprender y dónde las pueden aplicar. Yo les prometo que les voy a hacer otro video donde voy a sacar otros mostrarios y voy a mostrarles dónde se puede usar todo lo que les estoy enseñando. Mientras tanto, miren, yo puedo usar esta aplicación para una manga, para ponerla así directamente en tul sobre la piel. O simplemente lo saco como aplicación y lo monto después en otra tela. Esto es una hermosura. Pesa un montón, pero se siente delicioso. Esto es una preciosura, una belleza. Entonces, bueno, déjenme recoger por aquí porque quiero mostrarles algo bien bonito, muy importante, que quiero que sepan que también pueden aprender en el curso de bordado en pedrería alta costura. El curso de bordado en pedrería alta costura es una cosa. Ahí aprendes todas las técnicas de bordado. Y el curso de joyería bordada es otra cosa. Pero también aprendes bordado. Para las personas que solo quieren hacer algunas cosas como la joyería. Entonces, aquí tengo, miren, este vestido que yo hice. Tiene bordado sobre tul y luego se monta el vestido. Tiene su técnica. Estas son las cosas que pueden hacer y aprender en el tercer nivel. Independientemente de que no quieras hacer el 1 y el 2, puedes hacer el 3. Porque esta es otra cosa muy diferente a bordar con la aguja clásica normal. Aquí ven esta falda. Estos son unos trajes que yo hice para un concurso. Este es un bordado que yo hice para una sesión de fotos de una chica que tiene unas alas. Y aquí está. Y aquí hay un bordado de todo, combinación de todo. Aquí ustedes pueden ver que yo estoy preparando la aguja de Luneville francés, llenándola de pedrería para bordar un tul. Y con esa técnica yo puedo bordar este tul. Esto que les acabo de mostrar. Aquí está una tela de tul que yo preparé con partes de encaje. Y lo hice a mi gusto. Así que yo puedo crear una tela completa de un vestido de novia o de un vestido de fiesta. Y ponerle las aplicaciones como yo quiera. Eso lo aprenden desde el segundo nivel. Y después en el cuarto nivel del curso de bordado vuelven otra vez y aprenden sobre encaje. Sobre tul, sobre creación de telas. Entonces, en mi curso de bordar en pedrería alta costura yo les enseño más de 40 técnicas. Fíjense este vestido que yo hice. Lo tuve que bordar todo a mano. Desde los pies hasta la cabeza. Quedó tan hermoso. Que bueno. Por eso es que yo les puedo enseñar ahora. Y estoy completamente segura que se pueden crear las telas así. Y aquí tengo una tela de organza que ya se borda ya en el cuarto nivel. No lo hacemos antes porque es muy difícil. Pero eso se bordó con la técnica Luna e Bill. Pero se hizo en organza. Ya no en tul. Ya no en una tela que estira sino en una tela más fija. Aquí están unos vestidos de novia que yo estuve bordando hace tiempo. Con encaje. Y como les decía, esta es una tela de organza que se bordó con la técnica de Luna e Bill francés. Y en el curso de tercer y cuarto nivel yo les enseño a bordar el Luna e Bill francés y el Ari hindú. Que son dos tipos. Son diferentes. Entonces uno los puede aprovechar. Por eso es que doy 40 técnicas. Bueno, un poco más de 40 técnicas diferentes. Para que ustedes después la puedan aplicar donde ustedes quieran. Miren aquí. También tengo organza bordada con Luna e Bill francés. Y con hilos metalizados. Una preciosura. Podemos bordar todo un vestido de una tela que cueste, no sé, 3, 4, 5 dólares el metro. Y la convertimos en una tela que cueste 200 dólares el metro. Entonces ese es el truco de hacer el curso de bordada en pedrería alta costura. Los cuatro niveles. Que haciendo los cuatro niveles puedes aprender tantas cosas. Que luego ya te puedes convertir. Como yo normalmente hago. Los convierto ya en diseñadores de bordada en pedrería alta costura. Ya ustedes pueden trabajar para otros diseñadores. Y trabajar solo en el área de diseño de bordados. Así como lo hace la casa de Chanel. Bueno, en realidad Chanel tiene una escuela que se llama Lesage. Que se encarga de enseñar. Y de bordar los vestidos de la casa Chanel. Entonces, bueno, por aquí voy a recoger. Este, los bordados para que no se me vayan a maltratar. Y los voy a guardar de una vez. Las quiero invitar. Bueno, los quiero invitar a todo el que esté viendo este canal, este video. A ver mis tutoriales que tengo aquí en este canal. Suscribirse. Y los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!